Bueno, al enterarme de la llamada del club para proponerme como embajador de septiembre, pues imagínate, me hace una ilusión tremenda e inesperada de decir, porque mira que lo llevo muy a gala, pero es como que es casi abrumador, porque sé lo que significa el atletic no sólo aquí en Euskadi, sino en todos los territorios y en todo el mundo, y entonces es casi una responsabilidad y me hizo una ilusión tremenda, una ilusión tremenda de esa de decir, yo tengo que estar ahí sí o sí, y aquí me da yo. Los que hemos crecido en otros sitios, uno se accede al atletic porque el atletic enamora de muchas maneras y nosotros, que ya son 125 años de historia, sabemos que hemos tenido momentos de todo tipo, pero ha habido momentos muy laureados, entonces en aquellas generaciones de mis padres, de mis abuelos, era, llamaba muchísimo la atención y mucha gente quería ser del atletic porque ganaba, y porque, no sólo porque ganaba, sino por el carácter que tiene el equipo, por la identidad, por la filosofía, por el carisma, el carisma de muchos jugadores, uno de ellos, el Choc Bolívar, que tenía la pasión de estar con él, no sé, ese tipo de cosas que, claro, mi abuelo inculcó a sus hijos, mi tío y mi padre nos lo ha inculcado a mí, a mis primos, y es algo que al final tú creces con eso y no te planteas otra cosa. Te entran por los ojos muchas cosas, no sólo los valores, sino incluso los colores. Te diré, cuando eres niño, esta equipación que tenemos, que es la más bonita del mundo, pues es como que este equipo me mola. Y se te mete ahí dentro, y en mi caso me podía haber desviado luego, pero es que se me metió y es como mi equipo lo llevo muy a gala. Yo, vamos, de niño no estaba en ningún pensamiento de mi cabeza poder ser embajador de este club un día de mañana, o sea, es que era impensable. Yo, al final, era niño y tú estás viviendo ese momento y lo demás lo ves muy lejano. Incluso yo, Bilbao, lo veía muy lejano, Samámez lo veía muy lejano, y que es una de las cosas también que son bonitas de vivir, de cómo a través de los cromos, de la prensa, de las imágenes en televisión, te vas haciendo y ahí idealizando ese sitio y cuando lo conoces, por fin, le rodea una liturgia muy especial, que no olvidas. O sea, la primera vez que estás aquí, en Samámez o incluso en la ciudad, yo no se me ha olvidado en la vida, porque este sitio que he escuchado tanto desde La Mancha, por la radio, que he visto en los periódicos, y no me lo imaginaba para nada. Entonces ahora me siento muy niño, o sea, hoy estoy siendo muy niño porque también es lo bonito del fútbol, que nos conecta con la infancia. Bueno, en el momento que conozco la noticia de ser embajador del Atleti de septiembre, inevitablemente al primero que llamo es a mi padre, porque es la conexión más cercana que tengo yo con toda mi historia, con el club. Y me da pena no poder haber llamado a mi abuelo porque nos dejó ya hace 12 años, que fue un poco el germen de todo, y que sé que estaría alucinando de mi foto con Iribar, o sea, mi abuelo, imagínate, y bueno, y mi padre también. Entonces, en el seno familiar ha sentado como una cosa muy de ilusión, porque va más allá y trasciende el gusto por el fútbol, por el ser futbolero, va más allá. Es como nuestra familia trasladada a lo que significa el Atleti como familia, también como gran familia. Entonces esa conexión familiar yo la llevo muy dentro. Bueno, ahora que soy embajador oficial, lo primero voy a ir andando un poco más estirado, porque yo suelo ir muy asiento de vía ir así como diciendo que me lean en los ojos que soy embajador, ¿vale? Y bueno, sobre todo lo voy a llevar y lo voy a seguir llevando muy a gala, porque es mi equipo, porque amo estos colores y porque me hace una ilusión tremenda. Y además también me hace mucha ilusión el revuelo que se ha armado en mi pueblo, porque al final hay mucha gente representada. Y permíteme que humildemente diga que represento a toda esa gente que no es de aquí y que ama al Atleti como cualquiera de aquí. O sea, que es como mi equipo, yo voy con mi equipo a muerte. Es una cosa muy bonita, sea donde sea. Y yo también de alguna manera homenajeo a toda esa gente, así que va por ellos, por los que son del Atleti que en mi pueblo, La Mancha y en el resto.